De verdad, muchísimas gracias, señor presidente. Es un gusto para un servidor y a nombre de todos los hidalguenses darle la más cordial bienvenida una vez más a esta su casa, el estado de Hidalgo. En estos pocos meses de su gobierno, pues es la séptima vez que nos acompaña, lo cual para nosotros es muy revelador del interés que el presidente de los mexicanos tiene por un estado como Hidalgo, que sigue teniendo carencias y rezagos importantes, pero que la preocupación del gobierno de la República, la labor conjunta con el gobierno del estado espero día a día vayan mejorando las condiciones de vida de los hidalguenses. Le quiero dar la bienvenida al Gabinete de Seguridad a nivel federal. Está con nosotros nuestra querida amiga y secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero también está con nosotros el señor secretario de Seguridad Pública del gobierno de la República, Alfonso Durazo, el secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, nuestro amigo el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, y el general de brigada Luis Rodríguez Bucio, quien comandará los esfuerzos de la Guardia Nacional. De verdad, no solamente la bienvenida, sino la gratitud por la generosidad con la que todos ustedes tratan día a día a lo largo de todos estos meses de su gobierno al estado de Hidalgo. Y bueno, yo quisiera destacar primero que agradezco que la reunión del Gabinete de Seguridad a las seis de la mañana haya sido en este centro, que estamos por primera vez teniendo una reunión de trabajo y qué honor que haya sido con el gobierno de la República, con el señor presidente y con el gobierno federal, porque estamos inaugurando lo que se denomina C5I, es un centro de comando, control, cómputo, comunicaciones, coordinación e inteligencia, en donde se van a conjuntar todas las tecnologías a nuestro alcance para ponerlos al servicio de la seguridad, porque Hidalgo ha decidido privilegiar, como muchos en Hidalgo ya lo saben, sobre todo la prensa hidalguense, un saludo a la prensa hidalguense y un saludo a toda la prensa nacional, saben que hemos privilegiado el uso de la información, el manejo de la información, la inteligencia entendida como la copa de información y su procesamiento para la prevención de la delincuencia. Y en esta tesitura tenemos este centro que va a poder conjuntar una serie de tecnologías para poder vigilar y para poder ayudar a la ciudadanía y participar en la prevención de la delincuencia para seguir conservando a Hidalgo como uno de los estados más seguros del país. Esta es una parte más de la estrategia Hidalgo Seguro, que ya muchos conocen, que engloba muchos aspectos, hoy no los voy a referir, pero quiero decirles que además este centro integrará en esta primera etapa la imagen de cinco mil cámaras de videovigilancia desplegadas a lo largo y ancho de toda la entidad. Para su soporte tecnológico se ha hecho un tendido de 300 kilómetros de fibra óptica para poder tener el internet de mayor calidad posible, 38 arcos carreteros. Y cuando hablo de esto quisiera referirles que las grandes empresas proveedoras de internet como Telmex, como Isi, trabajan en una fibra óptica de 13 hilos, mientras que la fibra óptica de Hidalgo se da en 48 hilos, nada más para que se den una idea de la calidad que tendremos. 38 arcos carreteros, que si los comparamos con otra entidad con mayor población, Puebla con nueve millones de habitantes, tiene ocho arcos carreteros. Hidalgo con 2.9 millones de habitantes, casi tres millones de habitantes, tendremos 38 arcos carreteros. Cinco mil cámaras de videovigilancia en una primera etapa que aporta el gobierno del estado en esta estrategia y cinco mil más que aportará la iniciativa privada a través del Consejo Coordinador Empresarial para poderlo integrar. Treinta mil alarmas ciudadanas que serán entregadas en las comunidades, en las colonias, en donde encontremos mayor incidencia delictiva. Y pues para nosotros esto representa además sumar a la estrategia los 20 drones, que seguramente muchos de ustedes ya conocen por las notas nacionales que han salido al respecto, el avión estratégico que tiene una cámara de alta potencia e infrarroja, que coadyuva con el gobierno de la República en la vigilancia de los ductos de Pemex y que se le ha denominado el sigiloso, porque es un avión solar que además no se escucha porque planea, se confunde en el cielo por sus características muy particulares y que nos está ayudando en la estrategia. Aquí en este centro van a encontrar un sistema de integración de información, de big data. Este es el centro no solamente más sofisticado y moderno tecnológicamente, hablando de México, sino el centro más sofisticado de América Latina para este tipo de procesamiento de información, que en un sistema de big data será el único estado de la República por el momento, esperando que lo repliquemos en todo el país, en donde ya tenemos integradas todas las bases de datos, de registros de placas, de registro público de la propiedad, de registro civil, de registro de órdenes de aprehensión, de centros de verificación, de registro de permisos de portación de ARBA, de datos de protección civil, de muchos otros datos que nos sirven precisamente para ponerlos al servicio de los cuerpos de seguridad. A partir de hoy está al servicio, está el centro del gobierno de la República, del presidente y de todo su equipo de trabajo. Hidalgo se quiere convertir en modelo de coordinación con el gobierno de la República para enfrentar los fenómenos que nos aquejan a todos los mexicanos. Y para ello se ha establecido también una red de microondas con 58 torres para el soporte del manejo de la información, porque aquí la fibra óptica resulta difícil llevarla a las regiones serranas y huastecas. Sin embargo, tenemos la alternativa de solución. Esto nos ha permitido colocarnos en un nivel entre los cinco estados con mayor paz social en Hidalgo. Tenemos una disminución importante de delitos que vale la pena referir al primer trimestre del 2018 con lo que respecta al primer trimestre del 2019. No hemos escatimado recursos ni esfuerzos para seguir haciendo lo que tenemos que hacer, mandando a los criminales a la cárcel. Y les hemos puesto en la pantalla una imagen que es muy reveladora de cómo se encuentra el estado de Hidalgo en este momento. Es de las entidades con menor índice en los delitos de alto impacto. Ustedes van a ver en esta gráfica a las entidades del país con mayor índice de delitos de alto impacto, se encuentran ubicados en la zona centro del país y en una parte del sur sureste, destacando que también los extremos, tanto Baja California como Quintana Roo, están en esta categoría. Y la mancha verde que ven ahí en el centro, entre los estados de mayor violencia, es el estado de Hidalgo. Estamos entre los estados con menor índice en la Comisión de Homicidios Dolosos. Este es un dato importante. En la siguiente gráfica, a ver si la pueden poner, van a poderlo ver también de manera muy esquemática. Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pues estamos, ahí lo pueden ver ustedes. Ahí están los estados que más incidencia tienen y entre ellos nuevamente ese lunar verde que ven es del estado de Hidalgo. Como refería, ya nos han catalogado entre los cinco estados con mejor índice en materia de paz social. Y la tasa de incidencia electiva del primer trimestre también me gustaría que la pudieran observar ustedes en la gráfica que van a tener a continuación, porque hemos tenido una disminución importante y nos encontramos por debajo de la media nacional por lo que respecta a homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y robo a negocio, así como feminicidio. Y tenemos una gran tarea que hacer todavía en aquellos que no estamos por debajo de la media nacional, que ese es el compromiso a disminuir con esta solución tecnológica, con esta integración de este centro de control, comando, cómputo, comunicaciones y coordinación e inteligencia. En las últimas gráficas que quisiera presentarles están los resultados de los operativos en contra del robo de hidrocarburos. Y ustedes van a ver un avance muy importante durante esta administración, porque cuando en el año que yo recibo el gobierno de Hidalgo los litros de combustible recuperados eran 331 mil 735 y hoy con orgullo podemos decir que el año pasado, que es el año que podemos reportar completo, aunque tenemos las cifras hasta el día de hoy, tenemos la recuperación de más de cuatro millones 170 mil litros, lo cual refleja una buena parte del esfuerzo. Las intervenciones hechas por Hidalgo en el 16 eran 153, el año pasado fueron 2 mil 333. Los probables responsables puestos a disposición en el 16 eran 32, hoy son 284, bueno, a la cifra que reportamos del 18. En unidades incautadas en el 16 eran 203, hoy son mil 725 y en objetos incautados eran mil 6, en el 18 fueron 10 mil 292. Esto, si lo hiciéramos año por año, como lo van a ver en la siguiente cifra, pues es muy impresionante, porque ustedes pueden ver que en intervenciones, mientras había 318 en esta administración, en los meses que llevamos hasta el mes de mayo de este año son 3 mil 246, probables responsables 406 contra los 148 que se reportaron en los seis años de la administración anterior, unidades incautadas 443, ahora 2 mil 717, en litros de combustible 766 en toda la pasada administración, seis millones de litros recuperados y regresados a la federación en esta administración, lo que pues les puede demostrar que quizá Hidalgo es uno de los estados de la República que más ha hecho en coordinación con el gobierno de la República, lo cual demuestra que cuando existe coordinación, cuando hay compromiso, cuando no se echan la bolita unos a otros, sino juntos se ponen a trabajar en lo que más importa, se logran los resultados que estamos logrando en Hidalgo. La disminución en materia de delitos de hidrocarburos, y ya lo referirá el general Sandoval en su intervención, es muy elevada. Y la verdad, de como estábamos antes a como estamos ahora, pues hemos disminuido significativamente el delito de robo de hidrocarburos en el estado de Hidalgo, gracias a la labor comprometida y coordinada del gobierno del presidente López Obrador con el gobierno de Hidalgo.